Vamos a hablar de la guerra que se está viviendo ya en la Ciudad de México y no, no entre los candidatos del PRIAN y Clara Brugada, sino interno. Habíamos escuchado como el fin de semana se habían adelantado los panistas y prácticamente habían anunciado como su candidato de unidad a Santiago Taboada. Este que el mismo presidente dijo desde hace cuatro meses que era el dedazo que había puesto finalmente el pan, resulta que se están agarrando con todo ahí entre ellos. Primero, vamos a ver qué pasa en el PRD. El día de ayer renunció Víctor Hugo Lobo Román al PRD a un día de que se registraron los aspirantes para competir por la alianza opositora integrada por el PRIAN. El diputado Víctor Hugo Lobo Román junto con 65 mil afiliados, órale, 65 mil PRDistas que renunciaron a ser como el 40%. Lo que a decir de ellos pone en riesgo la votación a favor de la alianza e incluso el registro local del propio partido. En conferencia de prensa, Lobo indicó que se van 60 de los 95 integrantes del Consejo Estatal, 10 presidentes de alcaldías, 15 del Consejo Nacional, 3 del Comité Ejecutivo Estatal, lo que representa al grupo más importante de la ciudad. La votación de este equipo es el factor diferencial de lo que pasó en el 21. Si tú mides lo que obtuvo la alianza con respecto al grupo del poder, nosotros somos la diferencia que se tuvo en ese momento. Somos un factor que va a determinar de manera clara el rumbo de cómo serán los resultados en el 24 sin lugar a dudas. Entonces se da la desbandada total en el partido de la Revolución Democrática. Hace unos momentos se da también ya el registro del que será el candidato perredista, el precandidato para encarar a Taboada y este de parte del PRD será Luis Cházaro. Vamos a verlo. En especial quiero saludar a alguien con quien competí en 2015 de manera muy contundente, que ahora es un gran amigo y un gran aliado de los procesos y métodos democráticos, Adrián Rubalcaba, precandidato del PRD. El senador Miguel Ángel Mancera, precandidato de nuestro Instituto Político a la Presidencia de la República y hoy coordinador de los senadores de la República. El senador Miguel Ángel Mancera, precandidato de la República y hoy coordinador de los senadores de la República y hoy coordinador de los senadores de la República y hoy coordinador de los senadores de la República. La coalición va por México, que fue lo que hizo que regresáramos al escenario político nacional con Xochitl Gálvez al final de este, tiene un autor y se llama Jesús Zambrano, presidente. Ahí está entonces Cházaro, por su parte también Adrián Rubalcaba dio sus opiniones y se lanzó con todo contra Tawada, dijo, él está buscando que sea una contienda limpia de gente que no tenga ninguna situación ante la fiscalía. Es decir, al puro estilo también este, cómo se llama la prista que terminó pegándole a Xochitl Gálvez también, ahí se fue el nombre, de la senadora que le terminó diciendo también, bueno, hay que no tener antecedentes para poder hablar de corrupción. Pues bueno, le repite ahora la dosis Rubalcaba, ahora a Tawada. Vamos a escucharlo. Que vamos a ganar la ciudad con una propuesta y no solamente quejándonos de lo que no les gusta a la ciudadanía, hay que escuchar propuestas sólidas, una contienda limpia y estoy convencido de que nos va a ir bien. Pero el éxito está en que podamos caminar juntos y que en el proceso también no nos desgastemos y que no haya la intención de hacer una simulación. Una simulación sería el acabós de lo que es la alianza. Bueno, pues es parte de lo que está sucediendo en la oposición, en el bloque con miras a la candidatura en la Ciudad de México, que la verdad es que pues en este escenario es bastante positivo para Morena. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se ha comentado, ha trascendido? Ayer hice varios videos sobre este tema dándole seguimiento porque hubo mucha información. Incluso continúa. La verdad es que yo no había visto que Rubalcaba estuviera ahí con Cházaro, lo cual llama mucho la atención, sobre todo porque lo que revela es una alianza entre el PRI y el PRD para romper la imposición de Santiago Tawada. O sea, porque el PAN, lo que ha hecho Jorge Romero y sobre todo se le achaca mucho a Jorge Romero, es que no quiere negociar nada. O sea, el PAN quiere quedarse todas las alcaldías en donde sabe la oposición que van a ganar, no le quiere dar nada al PRI, obviamente tampoco le quiere dar nada al PRD que ya no representa prácticamente nada. Y también se quieren quedar con la candidatura a la Ciudad de México, con la mayoría de las diputaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una gandalle que se está buscando por parte del grupo de Jorge Romero en la capital del país. Entonces, el PRD y el PRI se están dando cuenta de esto. Ellos se están apretando con este proceso interno que el PAN no quería y lo obligaron a que se hiciera una encuesta. Entonces, se van a registrar un aspirante por cada partido, es lo que aceptó el PAN y de ahí se van a encuestar. Y lo que estamos viendo es, pues, estos movimientos. Jesús Zambrano hizo lo que vienen haciendo los chuchos destruyendo al PRD. Imponen a gente suya y se olvidan de los demás. Así sucedió también con Andrés Manuel, con el líder, un líder de la izquierda tan importante. Lo hicieron a un lado los chuchos y Andrés Manuel dijo, pues, aquí ya no hay nada que hacer y fundó Morena. Ahora, también, pues, siguen sacando liderazgos. Víctor Lobo, que ha trabajado mucho en la Ciudad de México, que aspiraba, y yo creo que tiene mucha más presencia que Luis Cházaro, lo dejan fuera y, pues, renuncia. Entonces, me voy. Lo importante de Víctor Lobo, para empezar, es que es el coordinador parlamentario de la fracción. Estaba viendo que ya con su salida y con la gente que se va con él, solo va a quedar dos diputados del PRD en el Congreso de la Ciudad de México. Dos nada más. Y también Víctor estaría votando a favor de la reelección de Ernestina Godoy. O sea, es un voto más. Porque saben que si Ernestina se reelige, Santiago Taboada se derrumba. Esto también no crean que no lo está pensando el PRI. No lo dicen tan abiertamente, pero también lo están pensando. Que si el PAN no quiere negociar, le tumban a su candidato con Ernestina Godoy. Están dispuestos a sacrificar todo. Porque saben que ahorita, si el PAN insiste, ellos se quedan sin nada. Y los están llevando a ese extremo. Incluso el propio Rubalcaba también escribió y dijo en una entrevista que él va a aparecer en la boleta con o sin la coalición. Y lo que ha trascendido es que Sandra Cuevas ya también ya negoció con el PRI para apoyar a Rubalcaba. Que dicen que ahí manejan ellos la idea de que son pareja. Pero eso es un marketing a los Samuel y Mariana, ¿no? Exacto, exacto. No me lo acabo de creer yo. Región 3. No me lo acabo de creer. Pero dicen que ella ya amarró con Alito una diputación pluri para sumar su estructura a la de Rubalcaba. ¿Para qué? Para que cuando se vayan solos, pues necesita estructura. Entonces, por eso también ella se movilizó el día del informe de Xochitl. Movió a su gente, Sandra Cuevas. Entonces, va cobrando mucha intensidad este proceso en la Ciudad de México. El pleito por el poder, la ambición de los partidos. Y la verdad es de pronósticos reservados. Porque el PAN anda con la idea de imponer a Santiago Taboada. Y andan con la idea también de que ellos pueden ganar todo. Incluso sin la necesidad del PRI. O sea, lo están llevando hasta este extremo. Vamos a ver qué termina cuando se dé a conocer el resultado de la encuesta. Que obviamente va a salir a favor de Santiago Taboada. El PAN está preparando todo esto. Vamos a ver la reacción del PRI y del PRD. Ahora, no es el único estado, Julio. También, por ejemplo, en el Estado de México, los PRDistas ya rompieron la alianza. Ya dijeron, nosotros en la elección local no vamos con el Frente Amplio. No vamos con el PAN, no vamos con el PRI. Aquí en Tabasco tampoco van juntos. El PRD se va por su lado. En Yucatán también. Son tres estados, tres cuando menos, en donde el PRD ya decidió romper. Y donde el PAN, que es el partido mayoritario, que es el que supuestamente los debe agrupar a todos, también ya decidió romper. Ya ves, está este escenario del caso de Luz y Mesa, ¿no? Ya ves que hace unos días subió un video con Lovandito, con Marco, con Jesús Zambrano. Dijeron, miren, aquí está Luz y Mesa, renunció a Morena, la vamos a postular, es la mejor posicionada. Por el bien de Morelos, bla, 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 bla. El dedazo ahí del PRI. Sí, exacto, perfecto. Y parece que ahí hay unidad entre los tres partidos. Bueno, pues resulta que los panistas de Morelos le dijeron a Marco Cortés que no. Pues claro. Que no quieren a Luz y Mesa y que no van a aceptar su postulación y que no va a ser candidato en Morelos. Incluso el día de ayer el pan de Morelos tuvo una sesión de su consejo estatal, definió un mecanismo de selección de candidato y va a iniciar su proceso el día de hoy. En el entendido de que Luz y Mesa no puede participar porque no es panista. Y entonces lo que va a hacer el pan de Morelos es que va a escoger a su candidato o candidata y también así como en la Ciudad de México con la soberbia que le caracteriza a los panistas porque me queda claro que de la oposición son los más soberbios. Le van a decir al PRD y al PRI en Morelos, ya aquí está mi candidato, candidata, ¿te quieres sumar? O va solo. Pues qué bueno. Y si no, ahí te ves. Así de ese nivel la soberbia panista en el estado de Morelos. Que está, y así lo vamos a ver en varias entidades. Obviamente las primeras que van a tronar son donde hay gubernaturas, pero esto lo vamos a ver en otras partes del país. Ahora imagínate cuando Xochitl llegue al estado de México a hacer campaña. Cuando llegue a Morelos a hacer campaña. O sea, ¿cómo van a hacer sus eventos? Se van a agarrar entre ellos como ya pasa. Exacto. Si es que llegan. Sí. Si es que dicen, ah, es que va a estar con los panistas, los PRI, pues yo no voy. Los PRD yo tampoco. No, o sea, entonces. Así lo hicieron en la campaña presidencial pasada, ¿no? Me acuerdo que aquí cuando venía Naya vino un ratito con el PRD. Sí. Un ratito con él. Se divide. Sí. Se divide. Y si de por sí tienes una candidata que no levanta, pues es una pesadilla por donde se le vea, ¿eh? La verdad es que está en una crisis y supuestamente yo y Xochitl Galvez presentó una iniciativa de ley que en su último día como senadora, en los gobiernos de coalición, supuestamente hay una unidad, una coalición para salvar a México y ni siquiera se pueden salvar ellos solitos. Ni siquiera pueden salvar su propia coalición. Y bueno, esto nos conviene. Conviene a la mayoría de los ciudadanos quienes estamos con la 4T porque hace más fácil todo este escenario del plan C. Y bueno, esto nos conviene.